¡Gol! Llegando de contraataque, es excelente el pase de Giovanni Hernández El hombre que tenía que aparecer para Gonzalo Fierro que después resuelve con maestría Enganchándose adentro, pasando el balón por encima de su rival Pérez se había mandado al ataque, llegaba tarde después al cierre Y después la resuelve a pegarle de zurda, pero es diestro, muy diestro Fierro Sin embargo, como decíamos recién, termina definiendo con soltura, con prestancia, con categoría En ese toque, tres dedos, quedándolo con la parte Y la jugada que terminaba como veíamos El líder ahora es Colo-Colo, señores, en esta zona Con seis puntos, igual que Caracas, pero el cacique con mejor diferencia de gol No pasa nada, no llegó Golazo Golazo, dije, es de Caracas Fútbol Club Lo hizo César González que estaba a punto de irse Lo iba a reemplazar Olivares Uno a uno Está el partido, gana el líder de este grupo La chance de seguir manteniendo el liderazgo Uno a uno, igualado el encuentro Un gol fuera de contexto por lo que estaba sucediendo en el partido Es cierto, Colo-Colo no llegaba con asiduidad Sin embargo, gobernaba en el trámite porque disponía de mayor tiempo del balón Se lo había quitado, no se lo dejaba tener a Caracas Sin embargo, aquí la juega bien el conjunto venezolano El pase hacia atrás de Carpintero que pivotea Lo ve llegar desde buena posición a César González Que ya había probado de zurda en el primer tiempo Vuelve a animarse Ahora en el complemento Y justo antes de salir Métese, formidable remate Que supera al argentino Cejas Y además es un gol histórico Porque es el primer tanto que un equipo venezolano Le marca a Colo-Colo Jugando como visitante Se viene Olivares a la cancha Veremos si sale finalmente González Luego del gol Si, deja la cancha César González De manera de irse Logrando El valiosísimo empate Un gol Fabuloso De César González Ha igualado Caracas en Santiago de Chile Ya vamos a Regrupar los equipos en la tabla Caracas es el líder ahora con 7 puntos Liga y River 5 Colo-Colo vuelve a quedar en el fondo de la tabla con 4 Una extraña sensación para esa Colo-Colo 4 puntos Qué raro está este punto Hay protestas de los hombres De Caracas que están allí en el costado Intervino el cuarto árbitro Lorenzo Acuña Vestido a final de Colo-Colo La tiene Suazo En cara Suazo Escapó De Lucena Sigue Suazo Va hasta el fondo Espera Miliar por adentro Encerró solo Suazo Vilma El rechazo Allí va el remate de Suazo ¡Oh! ¡Toyo! Era difícil La resolvió Con solvencia Ahí está Rojas Casi lo gana Caracas Le protestan a Rojas No haber enviado el centro Se acuerdan cuando decíamos que Colo-Colo estaba obligado ahora a salir Pero que Caracas no estaba muerto Y esta es la oportunidad que tiene Rojas Nadie va por el medio De Sangüesa Lo amonestaron a Lucena Vendrá el tiro libre para Colo-Colo Lo puede ganar en el final Allí vendrá el remate La picaron Recibe Giovanni Le quedaba por allí Atención a Alexis Sánchez Un rebote A Buscabera le queda Alexis Sánchez Se tiró Cobró penal el árbitro No Allí le protesta Sí, cobró penal Penal para Colo-Colo Allí va el árbitro del partido Señaló la falta Para mí se tiró esta vez Antes de ver la reiteración Observar aquí En la repetición Traba Gana Sánchez Y se estira de una manera Increíble No, no, no No hubo penal aquí Mínimo contacto Allí abajo No, no, no Se venía cayendo Hay contacto Se venía tirando Se venía tirando Se venía cayendo Alexis Sánchez Y el árbitro Dio penal Vendrá el remate de Suazo Toyo espera en el centro del arco Vendrá la orden de Garay Están enfadados Los jugadores de Caracas Va Suazo Suazo, Suazo, Suazo ¡Gol! ¡Gol! Guarda del partido Y en el empate Épico El conjunto caraqueño Se vendrá al centro de Rojas Allí viene el envío de Rojas Quedó corto, la buscaba Lucena Ahí falta un ataque, dice el juegrita A Lucena, que ni lo debe escuchar Por el bullicio del estadio Mormental, Suazo hizo el gol de Peral Vendrá el pelotazo Del arquero Cejas Y se termina Largo envío de Cejear, Colo Colo Es líder del grupo por diferencia de gol Caracas segundo Liga y River 5 River queda en el fondo De la tabla Pito el árbitro Manuel Garay Ganó Colo Colo de Chile Olivares ahora Se cruza con Alexis Sánchez San Güellas también estaba inmiscuido En esa situación Ha ganado Colo Colo Mis amigos Entran los carabineros para separar Eder Pérez que reacciona contra Un policía Entra un asistente de Caracas Que quiere Buscar directamente Al árbitro Garay Una imagen Realmente bochornosa Los venezolanos Quieren linchar al árbitro Peruano Garay Que están los carabineros Un momento Una imagen que por supuesto lamentamos Todo esto desencadenado Por Una falla En la interpretación Que realizó De la última jugada Garay Cuando Alexis Sánchez Se dejaba caer Se tiraba Engañándolo al juez Quien terminó Marcando el punto del penal En ese preciso instante Todos los jugadores Del conjunto venezolano Lo fueron a increpar A Garay Se ejecutó el penal Colo Colo ganó el partido Por El tanto señalado Por Suazo Y este es un desenlace Lamentablemente Provisible Se tienen que ir al vestuario Los jugadores de Caracas No entienden La bronca La injusticia Que generó El árbitro del encuentro Así rodeado Por los carabineros Se va a retirar El árbitro Garay Hay problemas también Con los carabineros Sí, sí La pelea es entre los jugadores Y los Los oficiales Los carabineros Que están allí En la cancha Tremenda pelea Realmente Y todo comenzó Por supuesto Cuando los jugadores Le fueron a buscar Directamente a Garay Antes del penal Y una vez concluido El partido La intervención Policial No hizo otra cosa Que enervar Aún más A los futbolistas Y a los integrantes El cuerpo técnico De Caracas Lo golpearon a Rojas Se ve claramente Como lo agredieron Al jugador venezolano Conoce Conocemos De la fiebreza De los carabineros Los chilenos Gallámonos Gallámonos todos Los jugadores No juegan a los policías De la fiebreza Ya está el gol De Suazo En un penal Man sancionado Le da el triunfo A Colo Colo Veremos Quien fue Quien fue De la fiebreza De la fiebreza